este vídeo está patrocinado por ruskases esto es una página de aperturas de cajas de rast tiene una gran variedad de cajas para abrir además de un montón de métodos de depósito con el código tore 1005 tendréis una caja gratuita además de una caja gratis cada semana os dejaré el link en la descripción así que muchas gracias ruskases por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo como no ven en el metro si yo yo me pego aquí si me viene esto por delante seguramente no lo comamos nosotros vamos para arriba no 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 le deis el botón no le di el botón hasta que lo digamos pero no le deis no le deis el mismo el botón esperado que nos bajemos a mí no me ha dado pero no 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 espera que se vaya pero que se vaya el tanque vamos a ganar torres y todo eso arriba 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 a la a los que se vuelven así fuera eh estáis fuertando un tío aquí muerto nada tu loco no le piqueis más delante esto lo tienen cerrado le tienen tanto subir por detrás al delante cogemelu el resto estaba al lado yo estoy full no puedo coger nada más Arriba, arriba, en 50 en la montaña El AK está muerta, ¿no? No, me ha matado por detrás, tío El AK, pero ahí está, hay uno muerto, donde el AK, ¿eh? Vaya pateo, bro Hay que matar de la torre, que está mi cuerpo ahí Es el único que queda, loco Claro, vamos a matarlo Yo voy para allá, a meterle los jocicos, que me ha matado por las patas Y el tejado está lleno de armas Está subiendo algo, ¿eh? Aquí está en la torre, ¿el que queda? No, no se ha subido, al upear ¿Habéis muerto todos? Sí Tenéis que cubrir ¿En la torre no hay nadie? Sí, no sé ¿Hay alguien en la torre? No sé, no sabemos Si, sí que hay un bolt en la torre Se escucha alguien en las teclas, please Muerto el AK y yo también he muerto Queda otro AK Nadie puede venir, ¿no? Yo estoy aquí, pero si entro me... Me deletea Es la radiación Que me ha dado el otro, el de la torre, tío Me ha tirado el de la torre Mmm, 68 metros Ha sido el de la torre el que me ha tirado, tío Casi le robo el equipo a estos tontos, tío No tenemos cura Vale, aparece en casa Me llevo dos C4 ¿Dónde vas? Boom, dos por dos random y lo petamos Vamos Y sacamos cosicas Ahí por aquí dos por dos Me llevo dos stats de bala Dos pepos Tres C4 Bueno, eso dará, ¿no? Vale, eso, hombre Vale Y me llevo un M31 y un semi para la explosiva Toma En poner o algo, lo que sea, Hashi Lo que sea, muy antes que se haga de noche Y ahora, si veamos un globo, tío Me voy a arruinar el globo, tío Y me traigo un mini Dale un tío con una TNG de daño, ¿sabes? Le he dado una, no Qué asco de SMG Vamos a matarlo, lo matamos Hola Me cago en su Muerto Bro, que me ha hinchado Están online, ¿eh? Sí Pues serán, ¿eh? Mete la explosiva No te va Me cago en la puta Está recono Puso la puerta, ¿eh? Quitaros A ver quién sube Yo no tengo mucha oscura, ¿eh? 50 de vida Azufre, hay humilde azufre aquí Subí, subí alguno ¿Habéis subido? Sube, subí ¿Quieres más, Tore? No, ¿quién lleva los G4? Vale Puerta ahí, puerta ahí abajo Aquí, aquí No, 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 no Bueno, da igual, da igual Da igual La tenés que haber metido aquí directamente Se han cerrado La explosiva No, no, va a estar G4 ¿Tenés explosiva? ¿Dónde tarda la explosiva? Mira, a mí el de tela ahí tiene Cuidado Carga Seguro yo, ¿eh? Estoy cubriendo la puerta, ¿eh? Por el saco Por los partos No tengo más, ¿eh? A ver si me puedo No tengo más, ¿eh? Toma Seguro Me estoy curando bebiendo agua Abre, ¿eh? Quítate Me... No, no, no No, no Rumpo el armario Pues tiene cositas, ¿sabes? Lanza pepo y todo Rumpo el armario Rumpo el armario Rumpo el armario con explosiva, bro Ya, se ha quedado de pie, ¿eh? Se quedó Bueno, el armario 100 HQ 1.000 fragmentos No paro Casi... Casi te deleteo, tú De tela y todo eso, wow Azufra, aquí 1.000 de tela llevo, ¿eh? 1.200 de tela Este lleva cositas, también, que está aquí durmiendo, ¿eh? Vamos a llenaros 800 de pólvora aquí Ha sido worth it ¿A quién se le ocurre ponerse una casa aquí al lado de...? Tiene bastantes componentes, ¿eh? Entra, 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 levantame Apunta, apunta, apunta Levantame, levantame Levantame alguno Los demás que apunten Sí, sí, le estoy levantando ¿Tenéis una jeringa más? Están fuera a la izquierda Una jeringa, chame No, 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 no 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 Son dos, sí Son dos Sí, está saliendo de ahí ¡Es tierra! ¡He puesto codex! ¡He puesto codex! Falta uno Falta uno Muertos los dos Venga Cuidado que tengo C4 en mi cuerpo, ¿eh? Me han matado, me han matado con flechas arriba Salí, matadlo Son más de uno, son más de uno, ¿eh? Pues pillad los C4 por lo menos y cerrad La puerta Tiene el code puesto bien, ¿eh? Los tengo yo, los C4 y estoy fuera Vale, pues meteros dentro y cerrad Son con arco ¿Es un arco nada más? Va, bueno Son dos arco, todo Es que tarda mucho en poner código automático, tío ¿Estás levantado? No, levantarme Tío, yo estoy aquí en el huevo, tirado con todo Ah, pues va a levantar todo Ah, que tu cuerpo estaba ahí Claro Mamma mía Yo llevo hornos grandes, dos baterías grandes ¿Podéis pillar lo que hay aquí detrás de esto? Sí, bonito Yo, yo voy paseo, ¿dónde? Aquí, detrás del horno al entrar Déjame salir Yo voy ya Vámonos pa' casa con cosas Primico, ya hemos subido el primer vídeo en nuestro canal de NFT Os dejaré en la descripción de este vídeo El vídeo por si queréis pasaros, echarle un ojo y darle mucho apoyo Es muy importante para mí que este canal salga adelante Eh, eh, perseguí a este Lo ha tocado un por cinco, perseguidlo Acosarlo Ha salido, pero mira, ha pegado un sarto de la silla Este va cargado, eh Mira, si se le está cayendo el scrap por los lados Oye, nos vamos Espera, estoy reciclando a un... Vale, vale Yo voy a coger un botopico, me da una huerta también ¿Se viene alguien? Yo Pues yo Un segundo que llego a casa En el huerto hay un temenero puro, si quieres Hay gente ahí, Tore ¿Dónde? Ahí Los dos son marinos, pero bueno Un 230 ¡Cago, dónde! Cuerto Esa casa es la que hay que raidear Quédate aquí ¿La cola? ¿No la tienes? Sí, 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 pero ¿dónde la cola? Lo veo, eh Vigila ¿Dónde? Ahora lo veo Los 40, pero no Se ha ido de una casa a otra Sí, sí, sí Esa casa es la buena Ponte aquí Ponte Dos marcos Es un triángulo, tío Tengo ropa pa' ti Vale Doscientos descansos A vestirme No veo nada, bro No veo nada ¿Tenía arma? Mira, mira Mira que están ahí Uno muerto 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 también Muerto el otro Tened cuidado que hay uno que sale Si me deja gualear el juego esto Me puedo gualear, eh Tengo que gualear por la vez Tengo Thompson Creo que tiene nincernas GG Al lute al otro Aquí hay uno Muerto Muerto Otro Arriba, arriba de la casa ¿Qué casa? Vale, vale, lo veo Aguanta ¿Por qué, bro? ¿Por qué me mataste, bro? ¿Por qué me mataste? ¿Llevas hit? Looté 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 ¿A cuál os lo he hecho, D? ¿La casa pequeña o la grande? A la grande le he hecho a D ¿Pero no la llega al núcleo? Sí, sí Al armario Sí, yo creo que tengo hasta permiso Voy a acercarme Será verdad Espérate Sí, me ha autorizado ¿Y no te has puesto en saco? Sí, hombre Si me estaban pusiando entre tres Qué va, no tengo permiso Tienen puertas abiertas Tengo el clip Ahora os lo enseño Para que veas dónde está Para que veas la base Y tenía como 300 o 400 Primera puerta ahí Sube por detrás Vamos, vamos a picar Ya tengo el interno Yo también, loco ¿Sabes a quién me vamos a raidear? Olia, tú ¿A quién? Al piojoso este ¿A qué piojoso? Es el campado Este de aquí Este de aquí atrás Pero si esto no tienen que tener nada Si yo lo veo Tienen más los de la... Hombre, la ca... Full chapita Mira, si es mejor que no tengan armas Porque si no tienen armas Significa que no craftean Tienen materiales Yo creo que tienen más los de la base de allí Estos viven en nieve, loco Y la casa full chapita Algo tienen que tener Al lío, chavales No, no, no Sigue pa'lante Sigue pa'lante Sigue, vamos a petar esa mierda Bajar, bajar, bajar Nice Eh, ¿qué es eso? Lo pongo incendiario Vale, pongo incendiario Lo tengo yo No puedo dejar el heli Más apartado, eh No pasa nada Venga, pongo incendiario Tenéis otro Sí, sí, tengo Está petado No os mateis, eh No os mateis entre vosotros, eh Miradme, voy a echar un fatra Por si las moscas Vaya, me pato, se viene En medio le he dado, eh De lo Ahí estamos ya me he dado A favor Espera un poquito Espera un poquito Cerra un peso, eh Bajario Miradme Miradme, para atrás Miradme Otra capa queda ¿Cuántos pepos quedan? Tengo dos Puede ser que nos quedemos cortos Tiene que estar muy tocado Tira, tira Kiko Hay una puerta de garaje ¿Está abierto? Tomar Kiko Tira Kiko Tira Kiko Tira Kiko Tira Kiko Tira Kiko Tira Kiko ¿Muerto 1? No tiréis más Tengo uno más Tranqui, tranqui Meteros varios los PIs Controla los PIs varios Meteros los PIs, vamos bajando a los demás Armario Muertos Están muertos Están muertos Están muertos No se puede chapar Sacos si veis No, no te tires, no te tires No te tires, voy a tirar dos saches ahí No te tires, voy a romper esa puerta Tengo dos pepos yo aún Yo tengo pepos también Vale, guardarlo Tengo PIs Vale ¿Cuántos estoy en los PIs? Yo estoy en el PIs Yo estoy arriba, en el tejado Vale, si le hemos fundido la base y las camas, loco No han podido hacer nada Vale Tira un Kiko, rompo los sacos Tira un Kiko No, para, para, para Para las cajas, para, para Las cajas Ah, vale Bajo yo, eh Falta algo más Tíralo Vale Carbón Hay muchísimo carbón A ver si hay por ahí una cajilla azufre Llevo, 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 llevo Un par de satchel aquí Vinca va entre dentro del suelo El cuarto es muy duro, lo dejan para los aviadores No cojáis nada, solo miradlo La raza, venga Una vuelta a la caja Ya, ya, lo suelto, lo suelto No tienen, no tienen gran cantidad Pero bueno ¿Teníais que leer de mano? Escúchame, aquí arriba en una caja hay pepos de alza, eh Lo tengo, yo tengo Aquí Estoy mirando todo Aquí hay pepos de alza Hay un par de pepos de alza ¿Dónde? Abajo, baja Bajo, baja ¿Abajo? Bajo, baja, derecha Ahí derecha Derecha la marcha ¿Dónde? Aquí, aquí, mírame Aquí, aquí, mírame Es que no sé quién eres Aquí Ah, eso lo he visto Ah, que lo habéis pillado, ¿no? Que yo lo vi medio vacía Ahí, ahí, ahí Vale, vale Qué panza, loco Vamos a llenarnos Bueno Sí, vamos a llenarnos No, no tienen mucho, ¿no? No, es que... Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primico En el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!